Bien, pues a Estados Unidos le tomó más de un siglo aprobar una legislación en la que se estipula que el linchamiento es un delito de odio federal que puede conllevar penas de hasta 30 años de prisión por tan bárbaro crimen. Parecería inverosímil a esta noticia en pleno siglo XXI, lleno de modernidad y glamour tecnológico, pero lo cierto es que ocurrió esta propia semana cuando el presidente Joe Biden estampó su firma y convirtió en ley un proyecto que con anterioridad ya había sido aprobado en las dos cámaras del Congreso estadounidense. Sin dudas una buena iniciativa, pero ¿será suficiente para desterrar el racismo en Estados Unidos? No, no lo ves. Apenas es un acto de justicia histórica, pero que llega muy atrasada. El Capitolio consideró por primera vez una legislación contra los linchamientos hace más de 120 años, en 1900. Fue propuesta por primera vez por el representante de Carolina del Norte, George Henry White, el único miembro del Legislativo de origen africano en ese momento. Fueron 200 los intentos fallidos para aprobar una legislación similar. Según fue documentado por la Iniciativa para una Justicia Igualitaria, más de 4.400 negros estadounidenses fueron linchados en ese país entre 1877 y 1950. Esos crímenes se cometieron con impunidad frecuentemente en lugares públicos y a plena luz del día. Y también, también afectaron otras minorías, como los nativos, los asiáticos, los mexicanos y hasta algunos blancos. Durante la denominada era de los linchamientos entre 1890 y 1920, los periódicos llegaron a convocar a esos actos de odio y locura racial. Por ejemplo, un titular del New Orleans State de 1919, se puede leer, 3.000 personas quemarán a un negro. Así lo publicaron. Durante los intensos y pródigos años de luchas del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, los linchamientos de activistas en Mississippi conmovieron a la opinión pública. Pero solo ahora, solo ahora llega la ley que bautizaron en honor a Emmett Till, un adolescente negro de 14 años que en 1955 fue secuestrado, golpeado y baleado en la cabeza. Solo, solo por supuestamente silbarle a una mujer blanca. Dos hombres fueron acusados, pero absueltos por un jurado de personas blancas. Desde el jardín de la Casa Blanca, Biden reconoció que el odio racial es un problema persistente, que no desaparece, sino que se esconde. Y es verdad, los linchamientos no son una reliquia del pasado. Hoy ocurren en la nación norteña, pero de otras maneras, con otras formas de terror racial. Un país xenófobo, y así lo demuestra el asalto al propio Capitolio, el 6 de enero del pasado año, cuando ondearon allí los símbolos de la esclavitud. El mensaje que enviaban con los linchamientos de aquella época, y los de ahora, pero de forma diferente, es el mismo, dejar claro quiénes mandan en una nación de blancos, anglosajones y protestantes. Y usted se preguntará, ¿y qué más ha hecho el Ejecutivo para comenzar a revertir ese odio racista? No mucho. Miles de escuelas públicas en Estados Unidos podrían perder financiamiento si enseñan a sus estudiantes sobre la historia del racismo en ese país. Protestas de padres, posibles multas a los centros educativos, incertidumbre entre los profesores, y hasta una elección perdida por los demócratas en Virginia, son expresiones de un tema no resuelto, que algunos solo recuerdan cuando ocurre un incidente grave, como el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco. Al menos, al menos, ocho estados, con legislaturas de mayoría republicana, han aprobado leyes que restringen la enseñanza sobre temas relacionados con la historia y las relaciones raciales. El racismo ha sido una constante en Estados Unidos. Negarlo es como negar el cambio climático o pensar que la tierra es plana. Siempre habrá quien lo haga en este mundo de desinformación y movimientos negacionistas de todo tipo, pero la evidencia es clara y el conocimiento de la historia es clave. Un extenso legado de segregación en ese país, esclavitud, destino manifiesto y genocidio. Si bien el racismo legal tuvo un freno a partir de la década de los años 60 del siglo XX, también persisten hoy mecanismos discriminatorios. Los afroamericanos, por ejemplo, superan en número a los blancos en las prisiones estadounidenses. Un país que eligió a un presidente negro dos veces, Barack Obama, que ahora tiene en la vicepresidencia a una mujer y descendiente de negros, Kamala Harris, pero que mantiene el racismo sistémico, que viene desde la propia génesis del país. Hoy las causas son múltiples, pero queda el tema en la larga lista de pendientes del sistema capitalista en Estados Unidos, que no pasa del mero reconocimiento y ofrece poco o nada en la acción. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros. Talía, buenas noches. Gracias. Gracias.